Con el inicio de la temporada de huracanes y ciclones en el Océano Atlántico Este 1 de junio, los pronósticos indican un incremento en comparación con años anteriores, lo que podría ocasionar lluvias más fuertes y torrenciales en la zona norte de Oaxaca, advirtieron autoridades de la Comisión Nacional del Agua. El organismo, a través del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que esta temporada, la cual finalizará hasta el próximo 30 de noviembre, presentará un 63% más de actividad en comparación a los últimos años, pudiéndose registrar 18 ciclones tropicales sobre el Océano Atlántico y Golfo de México en relación a los 11 en promedio que se venían pronosticando en los últimos años. De estos meteoros, 8 podrían alcanzar la categoría de tormentas tropicales, 5 en huracanes categoría 1 o 2 y 4, en huracanes categorías 3, 4 o 5. El Servicio Meteorológico señaló que se tienen los nombres para estos posibles meteoros, los cuales en orden de aparición serían nombrados como Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Air, Fiona, Gaston, Hermione, Igor, Julia, Carl, Lisa, Matthew, Nicole, Otto, Paula, Richard, Shari, Thomas, Virgin y Walter. Por último, la dependencia manifestó que estos datos, a pesar de que son estadísticos y pronósticos, deberán considerarse como medida preventiva por lo que invitó a la población en zonas de alto riesgo. A seguir, las clásicas recomendaciones como Que tenga a la mano un botequín, radio, linterna de baterías con repuestos, agua hervida en envases con tapa, alimentos enlatados, flotadores y los documentos importantes protegidos en bolsas de plástico. Cierre puertas y ventanas protegiendo internamente los cristales con una cinta adhesiva colocada en forma de esquina a esquina y de borde a borde del vidrio. Asegure todos los objetos sueltos que puedan lanzar el viento. Retire antenas de televisión, rótulos u otras piezas colgantes. Tenga a la mano ropa abrigadora o impermeable. Selle con cemento la tapa de su pozo o alevije para tener reserva de agua no contaminada. Manténgase alejado de puertas y ventanas de preferencia en un cuarto pequeño y estructuralmente fuerte. Cúbrase con colchones si los objetos en el interior de la casa empiezan a ser arrastrados por el viento. En todo momento, acate las instrucciones de las autoridades de protección civil. Con imágenes de Iván Nava informó para GM Noticias, Eric Rafael Ramírez. ¡Gracias!